Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hoy se me ocurrió preparar una torta de naranja. Los ingredientes son 3 naranjas, 8 huevos, 2 tazas de harina, 2 cucharitas de baking soda de polvo de hornear. Creo que nada más, vuelvo a repetir, 3 naranjas, 8 huevos, 2 tazas de harina y 2 tazas de azúcar. Perdón, me había olvidado. Acá tengo listo ya la charola donde voy a poner la mezcla de la harina, de los huevos y todo. Ya está con mantequilla y harina. Por este lado ya tengo listo la mezcla, que ya está listo para meterlo al horno. El horno lo tengo calentando a 180 grados, porque se cocina a 350 grados, por un espacio más o menos de 45 minutos a 50 minutos. Cuando estoy probando, lo pinchan con un cuchillo de punta, para ver si ya está cocinado. Eso es todo, es fácil de preparar. Ustedes le pueden decorar con lo que ustedes quieran. Encima, cuando ya está el cake preparado, yo por ejemplo le voy a echar también unas pasas que tengo. Aquí, dentro de la misma mezcla, del preparado que ya tengo listo. Permítanme un segundo. Tengo acá las pasas. Acá están las pasas, se las voy a agregar dentro del preparado, para que le dé un gusto agradable a la torta. Bueno, ya me estoy listo para agregar al molde. Ok, ahí va. Que no quede nada. Esto no lo hago hace tiempo. A veces es más rico prepararlo uno mismo, que comprarlo en una caja que es más fácil. Pero no hay como hacerlo uno mismo, de acuerdo a su gusto. Entonces, ahora me voy con el horno. Bueno, le voy a poner el tiempo para 45 minutos y luego les muestro cómo quedó la torta. ¡Gracias! ¡Gracias!